Amigos y amigas, ya tenemos a los dos finalistas para el partido de la final de la UEFA Europa League y aquí te diremos cómo estuvieron las semifinales y qué posibilidades tienen estos dos finalistas. Así es amigos y amigas, terminaron al mismo tiempo las dos series de las semifinales de la UEFA Europa League este torneo continental de la UEFA donde tendremos una final inédita pero bueno, vamos a empezar primero a decir a grandes rasgos cómo fueron las series de semifinales en los partidos de ida y bueno, estábamos en Old Trafford porque el Manchester United se enfrentaba a la Roma en un partido realmente de idas y vueltas el equipo del Manchester United termina ganando la ida 6-2 frente a la Roma pero el partido había comenzado de una manera bastante peculiar y es que Bruno Fernández anotaba su primer gol en el minuto 9 y con esto el equipo del United estaba arriba 1-0 pero sin embargo Lorenzo Pellegrini anotaba por la vía del penal en el minuto 15 y posteriormente Edin Seco en el minuto 33 anotaba el 1-2 el equipo de la Roma se estaba llevando la ventaja en la primera parte nos íbamos a la segunda parte y en el minuto 48 Edinson Cavani anotaba para el Manchester United posteriormente anotaría un doblete en el minuto 64 posteriormente Bruno Fernández en el minuto 71 por la vía del penal anotaba el 4-2 tuvimos que esperar 4 minutos después para que Paul Pogba anotara en el minuto 75 y finalmente la cuenta la sierra Mason Ringwood en el minuto 86 y así terminaba este partido de ida 6-2 un partido con mucho movimiento y bueno lamentablemente Rodríguez Fonseca no pudo frente al equipo de Ole Gunnar Solskjaer en Old Trafford y nos íbamos a la vuelta donde la Roma tendría que buscar el resultado imposible o por lo menos terminar esta serie de manera decorosa y bueno el equipo de la Roma se paraba con Mirante en la portería una línea de 4 defensores con Karsdorff, Smaylin, Ibáñez y Pérez un poco más adelantado Mancini en la media cancha estaban Cristante, Pellerini, Migitarian y Pedro por el extremo de la derecha y bueno Edil Seco estaba como centro delantero mientras que el equipo del Manchester United tenía en la portería David De Gea seguido por McKeer, Bailey en la central por los costados estaba Shaw por la izquierda y la derecha Juan Bisaca y en la media cancha más retrasados estaban Fred y Paul Pogba en la delantera estaban Van de Peek, Bruno Fernández, Mason Ringwood y como punta estaba Edison Cavani, el jugador uruguayo esto era lo que sacaban en el terreno de juego y bueno ya como lo veníamos diciendo para la vuelta este partido parecía ya definida la serie y aún así el equipo de la Roma buscó llegar a la portería de David De Gea pero también hay que decir que el Manchester United tuvo un par de oportunidades claras para ponerse al frente en el marcador y así lo aprovechó en el minuto 39 Edinson Cavani anotaba el gol y con esto la serie se estaba poniendo 7 a 2 en el global el marcador global ya sonaba escándalo sin embargo el equipo de la Roma con Edin Seco anota el empate en el minuto 57 seguido por Brian Tristante quien en el minuto 60 anotaba el 2 por 1 de la parcialidad sin embargo 8 minutos después en el minuto 68 Cavani de nueva cuenta anotaba el empate a 2 en este partido pero finalmente en el minuto 83 por autogol Alex Telles sellaba lamentablemente para él el 3 a 2 a favor de la Roma sin embargo este resultado ya venía decidido el Manchester United clasificaba caminando a la final de la Europa League el global quedó 8 goles a 5 y bueno nos íbamos a la otra serie y es que se enfrentaban el Villarreal de Unai Emery contra el Arsenal de Mikel Arteta dos equipos que en este momento son de media tabla de sus respectivas ligas pero con la experiencia del equipo de los Gunners en la Europa League la serie se empieza a abrir en el marcador cuando Manu Trilleros anota el primer gol para el submarino amarillo en el minuto 5 en el minuto 29 Raúl Albiol anotaba el segundo gol en el minuto 29 y de ahí el partido parecía muy bien definido por el equipo de Unai Emery sin embargo se dieron dos situaciones hubo dos expulsiones durante este partido primero Dani Ceballos por parte del equipo del Arsenal se iba expulsado en el minuto 57 y posteriormente Etienne Capoue se iba en el minuto 80 minuto 73 y se viene un penal bastante controvertido en el minuto 72 y Nicolás Pepe anotaba por la vía de los 11 pasos en el minuto 73 en un partido bastante igualado pero que se tendió a ir por la efectividad del equipo del Villarreal el equipo del submarino amarillo se acaba la diferencia que les permitía ir con cierta confianza a jugar en el Etihad Stadium y bueno nos íbamos a la serie de vuelta y estas eran las alineaciones Mikel Arteta sacaba a Lenod en la portería en la defensa estaban Holding Pablo Marí, Tierney y Héctor Bellerín un poco más adelantados estaba Partey y en la media cancha estaban Odegaard, Smith-Rowe, Pepe y Saka en la punta estaba Pierre Emery o Bameyan el jugador de Gabón mientras que el equipo de Unai Emery tenía a Rulli en la portería Raúl Albiol y Pau Torres en la central en los costados Gaspar y Pedraza en la media cancha Coquelán, Dani Parejo y en la extrema derecha estaba Chucuese y Manu Trigueros por la izquierda y en la punta estaban Paco Alcácer y Gerard Moreno esto era lo que tenía el equipo de el Villarreal lamentablemente en este partido sale lesionado Chucuese el jugador nigeriano en una extraña lesión que se habla un poco del abdominal vamos a ver cómo termina saliendo este jugador tuvo que entrar Jeremy Pino en lugar del jugador nigeriano y bueno el partido lamentablemente no fue como lo esperaba el equipo de los Gunners aunque llegaron más en este partido que en el partido de ida tuvieron más el dominio del balón de un 56% a un 44% pero finalmente el equipo del Arsenal no pudo anotar gol y así se mantuvo esta rutina hasta el minuto 95 terminaba el partido terminaban 0 a 0 2 a 1 en el global y el Villarreal clasifica en su primer final internacional en toda su historia recordemos que este equipo tiene apenas más de 20 años desde que debutó en la primera división y bueno definidas estas dos series la final será Villarreal de España contra el Manchester United de la Premier League inglesa el partido será el 26 de mayo de 2021 en la Arena Gédans en Gédans Polonia este estadio que fue construido para la Euro del 2012 y bueno hablando por cada uno de los equipos recordemos que el equipo del Manchester United tienen 20 títulos de primera división del fútbol inglés tienen 12 FA Cup 5 copas de la liga 21 galardones de la Community Shield y tienen además internacionalmente 3 champions una copa intercontinental un mundial de clubes una supercopa de Europa y también tienen una Europa League ganada en 2016 2017 de la mano de Jose Mourinho mientras que por el otro lado el Villarreal jamás ha ganado un título de primera división de España pero si buscamos una de las fortalezas que puede tener este equipo del submarino amarillo probablemente la encontraremos en el banquillo ya que Unai Emery el técnico vasco tiene 3 títulos de Europa League ganados en 2014 2015 y 2016 aparte también hay que recordar que fue subcampeón en la temporada 2018-2019 con el Arsenal aquella final que perdieron con el Chelsea así que tenemos a un entrenador que va a disputar su quinta final de la Europa League en su carrera así que eso también es una ventaja pero bueno ya hablaremos y haremos una previa de este partido a ti te voy a preguntar qué te parecieron las series quién crees que será el campeón de la UEFA Europa League el Manchester United o el submarino amarillo y recuerda que sea cual sea tu opinión es más que respetable en la caja de los comentarios si te gustó este vídeo te encargo manita arriba si te gusta lo que estamos haciendo suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo vídeo te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo agradezco el tiempo para quienes estén viendo este vídeo y nos vemos en el próximo chao bye chau